Hoy en Radio Resultados. La Suprema Corte de Justicia podría despenalizar el aborto voluntario. Graves inundaciones afectan Ecatepec, Estado de México y Tule Hidalgo. La Comisión Política del PAN en la Cámara de Diputados se deslinda de la visita de Vox. Esto y más en las noticias de hoy. Bienvenidos al resumen de noticias de Radio Resultados. Ya estamos listos para informarle Valeria Torices y Luis Ángel Marín. Quédese con nosotros, aquí están las noticias. La Mañanera. En la conferencia de prensa de este martes, el presidente López Obrador dijo que el tema de la despenalización del aborto es algo que corresponde a la Suprema Corte. Y en este caso, si lo está atendiendo el Poder Judicial, la Suprema Corte, de esperar la resolución de la Corte, porque es el poder que tiene la facultad para decidir sobre estos asuntos. Y ante los amparos que se han otorgado para vacunar a menores de edad contra COVID-19, el presidente López Obrador señaló que se enviará un informe a los jueces del Poder Judicial para que se informen respecto a la vacunación de este sector. Vamos a enviar un informe al Poder Judicial, a la Suprema Corte de Justicia, para que se explique sobre las características de las vacunas y lo que significa vacunar a menores, para que los jueces tengan más elementos. El doctor Hugo López-Gatell, subsecretario de Salud, dijo en la conferencia de este martes que por los amparos para vacunar a un menor puede quitársele la oportunidad a un adulto que tiene un riesgo mayor. Que, por ejemplo, por acción judicial, por estas sentencias de amparo, se desviara hacia un niño o una niña cuyo riesgo es considerablemente menor, se le está quitando la oportunidad a una persona que tiene un riesgo mayor. El presidente López Obrador dijo que permitir a los migrantes transitar hacia el norte es correr riesgos y dio a conocer que se rescató a un grupo de migrantes secuestrados en Tamaulipas. Si nosotros permitimos que transiten al norte de nuestro país para cruzar la frontera, estamos corriendo riesgos, muchos riesgos. Acabamos de rescatar un grupo muy grande de migrantes en el norte que estaban prácticamente secuestrados. Por su parte, el canciller Marcelo Ebrard informó de otro caso de migrantes secuestrados en Tenusique, Tabasco. Y ahora vamos a ver otro caso que es en Tenusique, en donde estaban torturando a nueve migrantes hondureños para obtener dinero desde las familias. Se liberaron a nueve de nacionalidad hondureña, quienes se encontraban amarrados. Refirieron que llevaban cinco días secuestrados, sufriendo maltrato tanto físico como psicológico, haciendo hincapié que les tomaban fotos y videos donde les apuntaban en la cabeza y la boca con pistolas para mandarlas a sus familiares. El doctor Hugo López-Gatell aseguró que hasta el momento, la reapertura de escuelas y el regreso a clases presenciales no han provocado un repunte de la pandemia de COVID-19. Hasta el momento no hay evidencia de que la apertura de las escuelas haya repercutido en un incremento de casos de contagios o de casos de importancia. La titular de la SEP, Delfina Gómez, dio a conocer las cifras de escuelas abiertas y maestros y alumnos en el regreso a clases presenciales. Empezamos en el caso de escuelas abiertas con 119.497 y ahorita ya tenemos 135.230. Así como de alumnos empezamos con 11 millones, ya llevamos 12.639.915 y en trabajadores también empezamos con 970.617 y ahorita ya tenemos 1.200.245. Eso la verdad lo agradezco y reconozco el esfuerzo que se está haciendo para este regreso que de manera conjunta se está logrando. La maestra Delfina Gómez dio a conocer que solo se han detectado contagios de COVID-19 en 88 escuelas del país. Hemos detectado efectivamente, como mencionaba el doctor Gatell, 88 casos de escuelas, que esto representaría en lo que se refiere al porcentaje de escuelas en las que se han detectado casos COVID-19, representa precisamente el 0.06%. Sin embargo, también cabe hacer la aclaración que de estas 88 escuelas de casos en los que se han detectado, solamente 39 escuelas han cerrado. Nacional El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación perfila votar por la despenalización de la práctica del aborto voluntario durante la etapa inicial del embarazo. Se trata de una decisión histórica y de impacto nacional, dijo el ministro Luis María Aguilar al presentar su proyecto de sentencia en el que propone invalidar algunos artículos del Código Penal de Coahuila que criminaliza el aborto. La Comisión Política de Acción Nacional en la Cámara de Diputados que preside Santiago Krill Miranda, en un comunicado que el PAN se deslinda de la visita de Santiago a Bascal, líder de Vox, e incluso, enumeró las razones en las que difiere de ese partido político de ultraderecha español, luego de que algunos legisladores firmaran la Carta a Madrid. La Cámara de Diputados discutirá este martes la minuta de la Ley Federal de Revocación de Mandato, confirmó el coordinador de la fracción parlamentaria de Morena, Ignacio Mier. De acuerdo al orden del día, en la segunda sesión de la 65ª legislatura, los diputados únicamente discutirán y someterán a votación la minuta aprobada por el Senado la madrugada del viernes. Un tribunal federal dio un revés a la Fiscalía General de la República porque declaró infundado su recurso de queja, con el cual buscaba echar abajo la decisión del juez que dio entrada al amparo del gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, y que frenó la ejecución de la orden de aprehensión. Un juez federal otorgó una suspensión provisional que ordena a las autoridades de salud del gobierno federal aplicar la vacuna contra el COVID-19 a varios menores de edad con discapacidad. Martín Adolfo Santos Pérez, juez octavo de distrito en materia administrativa, concedió la medida cautelar a los menores con discapacidad para que no corra riesgo su salud ante un posible contagio de coronavirus. El Servicio de Administración Tributaria informó que hoy puso a disposición de los contribuyentes el nuevo aplicativo CitaSat, el cual puede ser consultado en su página de Internet o de manera directa a través de su portal para sacar citas, con el que se mejora la atención gratuita a los contribuyentes. Economía De acuerdo a cifras del Inegi, durante el sexto mes del 2021, previo a lo que sería la tercera ola de contagios de COVID-19, se registró una baja en el nivel de consumo de los hogares mexicanos, ligado también a una reducción de la confianza de consumidores en la economía nacional y la economía doméstica. En junio, el indicador de consumo privado en el mercado interno mostró una reducción de 0.8% respecto al nivel registrado en el mes previo. Adicionalmente, aunque en lo que va del 2021 se ha logrado recuperar en gran parte el consumo de los mexicanos en el mercado nacional, todavía se encuentra por debajo de los niveles prepandémicos. En este lapso, el consumo de mercancías provenientes del exterior cayó 0.9%. Por su parte, la compra de bienes y servicios nacionales cayó 0.5%. Clima Este día, una zona de baja presión con probabilidad de desarrollo ciclónico localizada en el suroeste del Golfo de México generará lluvias fuertes a muy fuertes descargas eléctricas y posible caída de granizo en el oriente y sureste del país, además de la península de Yucatán. Asimismo, la onda tropical número 27 recorrerá el sur y centro de la República Mexicana y en Interacción con Inestabilidad Atmosférica Superior ocasionará chubascos y lluvias fuertes en las regiones mencionadas. Ciudad de México Durante su participación en el Foro Forbes Economía y Negocios 2021, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, señaló este lunes que México se encuentra preparado para que una mujer esté al frente del Poder Ejecutivo, pero dejó en claro que por el momento su empeño y dedicación están enfocados en la Ciudad de México. Información de los Estados En Ecatepec, Estado de México, una fuerte tormenta provocó la noche de este lunes el desbordamiento de represas de la Reserva, así como del Canal Amora, provocando caudalosas corrientes que inundaron viviendas y negocios en esta localidad, arrastrando vehículos y puestos semifijos que estaban en las banquetas. Protección Civil informó que por lo menos dos personas perdieron la vida debido a las inundaciones. Además, se reportan más de 19 colonias afectadas, entre 120.000 y 150.000 personas, damnificadas por las inundaciones. Las inundaciones en Ecatepec, Estado de México, también dejaron consecuencias en Hidalgo. La madrugada de este martes se desbordaron el río Tula y el río Rosas, provocando graves inundaciones, afectando nueve colonias, por lo que algunos habitantes debieron ser rescatados en lanchas. Imágenes en redes sociales muestran afectaciones en el Hospital del Seguro Social y en la Central de Autobuses de Tula. El vocero de la presidencia, Jesús Ramírez Cuevas, informó en su cuenta de Twitter que algunos pacientes del Hospital del IMSS en Tula y Hidalgo habían fallecido y que la inundación generó daños en un transformador, lo que afectó el suministro de energía eléctrica en el Hospital del IMSS. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación podría revocar la sanción que el INE impuso a Movimiento Ciudadano y al gobernador electo de Nuevo León, Samuel García, por las publicaciones de su esposa, Mariana Rodríguez, en su cuenta de Instagram, bajo el argumento de que el vínculo matrimonial comprueba que se trataron de aportaciones auténticas, basadas en el afecto, la solidaridad y el apoyo mutuo, como parte de un proyecto de vida común. El gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, anunció este lunes la apertura del registro del programa Reactiva Emergencia para bares, antros y giros afines, que cerraron sus puertas durante agosto por las medidas contra el COVID-19, con una ayuda de hasta 100 mil pesos por negocio. Esto tiene como fin apoyar a las empresas para que puedan continuar sus operaciones y recuperar sus niveles de productividad previos a la pandemia. Migrantes haitianos volvieron a manifestarse en las calles de Tapachula, Chiapas, para protestar en contra de los operativos implementados por la Guardia Nacional y el Instituto Nacional de Migración. Los migrantes acusaron que las autoridades federales han propiciado la desaparición de decenas de sus connacionales, debido a que tras los operativos muchos huyen a esconderse entre matorrales y zonas rurales, y sin embargo no vuelve a saberse más de ellos. Reportaron también que se han perdido niños durante los operativos. Comunidades del sur de Yucatán sufrieron inundaciones por acumulación de agua de lluvia, por lo que se habilitaron refugios temporales, al tiempo que se envió también a la zona una pipa para distribuir agua potable. Las comunidades resultaron afectadas por los encharcamientos e inundaciones ocasionados por las lluvias de los últimos días, a causa del paso de una zona de baja presión que cruzó por el cono sur de Yucatán. Internacional Este lunes el Ministerio de Relaciones Exteriores de Noruega anunció por medio de su cuenta de Twitter que el gobierno de Nicolás Maduro y la oposición alcanzaron dos acuerdos titulados, acuerdo para la ratificación y defensa de la soberanía de Venezuela sobre la Guayana Ezequiva y acuerdo parcial para la protección social del pueblo venezolano. El gobierno noruego añadió que ambas partes acordaron establecer mecanismos de restauración para las necesidades del pueblo venezolano enfocados en los efectos de la pandemia del COVID-19. El Departamento de Justicia de Estados Unidos amenazó este lunes con aplicar una ley federal de 1994 que protege el libre acceso a las clínicas que practiquen abortos. En respuesta a la nueva norma de Texas, que prácticamente prohíbe este tipo de intervenciones en ese estado, el fiscal general Merrick Garland explicó en un comunicado que el departamento que dirige está explorando de forma urgente todas las opciones para responder a la ley de Texas con el fin de proteger los derechos constitucionales de las mujeres y otras personas, incluido el aborto. Los ministros de Sanidad del G20 acordaron en Roma, por unanimidad, favorecer que todos los países puedan tener acceso a las vacunas para inmunizar a su población contra la pandemia de coronavirus, explicó el ministro italiano de Sanidad, Roberto Esperanza. No entró en detalles y suprayó que la cantidad de recursos será definida en una próxima reunión que tendrán los ministros de Sanidad y de Economía del G20, que se celebrará antes de la Gran Cumbre de Líderes del 30 y 31 de octubre en Roma. Las autoridades farmacológicas de Chile, uno de los países con el proceso de inoculación más rápido del mundo, aprobaron este lunes el uso de emergencia de la vacuna elaborada por el laboratorio chino Sinovac en niños mayores de seis años, convirtiéndose así en la segunda vacuna en aplicarse a menores tras la de Pfizer, que se inyecta en niños de entre 12 y 17 años desde junio. Tecnología La app Tinder decidió relanzar su herramienta de modo trabajo, con la que pretende hacer de la oficina un lugar para conseguir pareja. Esta función, que fue lanzada al público por primera vez en 2017, busca reactivar las citas tras la pandemia de COVID-19. Con esta nueva actualización, Tinder también permitirá que las personas puedan responder mensajes por medio de una laptop o PC, además de buscar posibles matchs dentro de la plataforma, incluyendo una opción con la que podrán camuflar de forma efectiva todo rastro de la app original. Por lo que Tinder da la opción de cambiar de forma y mostrar una interfaz completamente diferente a lo que sería un programa de gestión de proyectos, mostrando una fachada falsa, para que no puedas ser descubierto usando Tinder en tu oficina. Alemania está sugiriendo que los smartphones reciban actualizaciones de software por siete años, por lo que el gobierno alemán está en negociaciones con la Comisión de la Unión Europea para implementar medidas más estrictas para dispositivos móviles, las cuales incluyen actualizaciones de software mucho más prolongadas y componentes para reparación con precios accesibles, lo que daría mayor vida útil y reparabilidad a los equipos. Diego Luna será galardonado con el premio de honor en la octava edición de los Premios Platino del Cine Iberoamericano, con el que se reconoce su intensa carrera en el audiovisual iberoamericano y su labor de difusión de la cultura de habla hispana y portuguesa. El actor mexicano es, con solo 41 años, uno de los máximos exponentes de la industria audiovisual iberoamericana en todo el mundo, ha señalado la organización de los Platino en un comunicado. Sony Pictures dio a conocer que la cinta Venom, Let There Be Carnage, se estrenará el 1 de octubre, luego de ser postergada en más de una ocasión debido a las disposiciones sanitarias. La esperada película llega junto con Nuevo Poster, aunque aún no se sabe si para México llegará en la misma fecha, ya que se tenía programada para el 14 de octubre. Deportes Cristiano Ronaldo ha roto una marca mundial de venta de camisetas, después de que se anunciara su confirmación con el Manchester United y sin haber jugado aún su primer partido con el equipo, CR7 ya impuso una nueva marca mundial en lo que a venta de camisetas se refiere, superando a otras leyendas del deporte, al vender entre 300.000 y 400.000 camisetas en las primeras 12 horas. De acuerdo a información de la compañía Fanatics, el uniforme de Cristiano es el más vendido de la historia, por encima del de Lionel Messi con el PSG, Tom Brady con los bucaneros de Tampa Bay en la NFL, y Lebron James con los Ángeles Lakers en la NBA, todo bajo el mismo parámetro de las 24 horas posteriores a su cambio de equipo. El astro del fútbol, Edson Arantes Donacimento, pelea de 80 años, se recupera en el hospital de Sao Paulo, donde el sábado fue operado de un tumor en el colon. El tres veces campeón del mundo está en cuidados intensivos y se espera que se ha transferido a una habitación este martes, indicó un comunicado del hospital. Por su parte, pelea en su cuenta de Instagram, agradeció los mensajes de cariño enviados por su hospitalización. Y hasta aquí las noticias en el resumen de Radio Resultados. Hemos informado para ustedes Valeria Torices y Luis Ángel Marín.